Juntos para mí es mi experiencia, la experiencia que tuvimos como familia inmigrante cuando llegamos aquí en el año 86. Cuando mis padres dejaron todo lo que conocían en la edad de... estaban en sus 30 años. Ya tenían una vida, ya tenían su cultura, sus amigos, su profesión en Colombia y dejaron todo pensando en sus hijos. Juntos para mí significa oportunidades, oportunidades que le han ofrecido a muchos estudiantes como a mí para poder salir adelante y por eso es importante que ellos traten de llegar a los más estados posibles para poder ofrecer estos recursos. Las organizaciones como Juntos son importantes en estos momentos porque estamos en una crisis en que nuestra comunidad no tiene los recursos que necesitan para salir adelante y gracias a Juntos ellos pueden tener estas oportunidades. Yo he podido usar la experiencia que yo tuve como hija de dos inmigrantes y ayudar a nuestra comunidad y decirles a nuestros padres que todo el esfuerzo, todo lo que han hecho por sus hijos vale la pena.